En uso de la palabra, la diputada Carmen Polledo. Estoy conectada. Les pido que silencien los micrófonos, así podemos escucharnos. Gracias, Presidenta. Gracias a los integrantes de la mesa, a todos los colegas. Lo primero que quiero hacer es celebrar el debate que hemos llevado adelante, señores y señoras. La verdad que para nosotros ha sido una experiencia muy enriquecedora y les quiero agradecer por toda la deferencia que han tenido para que sea algo ecuánime en donde escuchamos todas las voces. Y yo quisiera ahora, sin más, decir lo que motivó el dictamen de rechazo. El proyecto de ley para legalizar el aborto en la Argentina que el Poder Ejecutivo ha titulado Regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo y a la atención post-aborto para aprobarlo ahora en diciembre resulta extremadamente inoportuno. No solo por el contexto sanitario que estamos enfrentando en nuestro país y en todo el mundo, producto de la pandemia que todavía tiene en vilo a la comunidad médica, científica y académica. Es difícil imaginar una ocasión menos oportuna para el tratamiento de este proyecto. Los que están a favor de legalizar el aborto dicen que para quienes lo rechazamos nunca es oportuno su tratamiento. Y esto es cierto. Pero en esta ocasión existen circunstancias objetivas que lo hacen más inoportuno para todos los argentinos. Nos parece realmente un escándalo. Un escándalo estar tratando la legalización del aborto con los gravísimos problemas que estamos enfrentando. Estamos viviendo una situación de crisis extrema, donde están en juego la continuidad de miles de pequeños emprendimientos y familias que existen una gran preocupación por la continuidad de sus fuentes de trabajo. Y por eso decimos que la legalización del aborto no está en la agenda de nuestras mujeres. En estos momentos, como bien han señalado, diversos referentes políticos, sociales y religiosos en las reuniones informativas que mantuvimos la semana pasada. Pero más allá de esto, entendemos que la solución no pasa por la legalización del aborto, sino por una adecuada implementación de la educación sexual integral y de la eficacia de las políticas públicas que se lleven a cabo para la prevención del embarazo no intencional. Quisiera aprovechar también para decir unas palabras respecto al análisis del proyecto. Esta propuesta es incompatible con nuestro ordenamiento jurídico y presenta una grave contradicción con el derecho a la vida. En el fondo se debate como si existiera una tensión entre el derecho de la mujer a decidir sobre su propio cuerpo y el derecho a la vida del niño por nacer. Nuestro ordenamiento jurídico es contundente. La vida tiene protección desde la concepción y tampoco son derechos equivalentes. Para nuestro ordenamiento jurídico el derecho a la vida está por encima de todos los demás derechos. Tampoco compartimos la visión que es necesario legalizar el aborto por cuestiones de índole práctica o porque las mujeres en situaciones de vulnerabilidad reclaman el aborto como una necesidad. Pero la verdad es que esto no es siempre así. Por el contrario, son las mujeres que afrontan las situaciones más difíciles, quienes se aferran a la vida con más fuerza, quienes más de manera solidaria se acompañan y se sostienen para superar la adversidad que se les presenta en el día a día. Curiosamente este proyecto de ley no avanza con una propuesta superadora a la citada problemática que no sea estrictamente el aborto libre. Se nos pretende convencer sobre las bondades del presente proyecto que significa instaurar un derecho para la eliminación de una vida. Y en esa misma dirección se manipula el uso del lenguaje. Así se utilizan las expresiones regulación del acceso a la interrupción voluntaria del embarazo o bien derecho a decidir la interrupción del embarazo. Pero como bien destacó la constitucionalista María Angélica Geli, hay que decir que no se trata de una interrupción voluntaria del embarazo, ya que este término, interrupción, refiere a detener un proceso para posteriormente retomarlo. Acá no estamos hablando de eso. Estamos discutiendo sobre la eliminación de un ser vivo que se está gestando en el vientre materno. Por ello insisto en que resulta fundamental resolver la cuestión de fondo. Debemos trabajar en protestas y provestas superadoras que promuevan el respeto por toda vida humana y que incluyan una atención especial a la situación de las mujeres desprotegidas para que no sientan que están abandonadas a su suerte. Y aquí quisiera recordar las palabras de la doctora en ciencias jurídicas Úrsula Bassett cuando instó a los legisladores, nos interpeló a nosotros a intentar cambiar el país para que no haya abusos, para intentar de trabajar en la sociedad, para que no haya más violencia, que haya responsabilidad y que acompañemos a los vulnerables, que demos opciones. Creemos que existen otras alternativas. El aborto suma más vulnerabilidad que no podemos desconocer a la hora de proteger la salud física y emocional de las mujeres. Más allá de que algunas consideremos, como es mi caso, que no corresponde mantener la punición de la mujer por cuestiones de política criminal, porque sabemos que es una víctima más de toda la situación. Una cosa muy diferente es legalizar el aborto. Es algo que deberíamos erradicar, no legalizar. Por eso anunciamos que vamos a presentar un dictamen de rechazo y como le dije recién y le pedí un tiempo a la señora Presidenta, como me he enterado que ha habido cambios en el despacho de mayoría, nosotros estamos en este momento trabajando para adecuarlo desde ya. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, diputada Poyedo. ¡Gracias!